¡Muy buenas, soy el Border! Vamos a intentarlo una vez más aquí en World War. Tengo 34.000 piedrolas, no sé, es la moneda oficial, son las piedrolas, es la moneda oficial, para comprar mejoras. Lo que estuve viendo, también me alcanzaría acá para comprar cosas locas, hace que la araña salte en el lugar. Esto sería interesante, pero no, esta sale 100.000, o sea que ¡no! Esta de acá, esta me permite hacer como una caja fuerte y guardar 5%, es muy poquito, pero por ahí niveles superiores, no, 20% y tal, tatatata. No, lo que hice en las cuentas son, vamos a comprar, aumenta la durabilidad de la araña un 20%, porque me dijeron, Border, concéntrate un poco en mejorar la araña. Yo creo que el loco este que me dejó el comentario se refería en esta parte, no en la parte de ya jugando, porque si no, mejoro la araña, pero el loco tarda mucho en excavar, así que no, 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 no. Tu poco se refería acá, entonces vamos a mejorar la araña, vamos a gastar todo acá en la araña. O sea, aumenta la durabilidad, no, este también, este está bueno, la aspiradora que sea más amplia de lo que es, y después este de acá abajito de darle más velocidad a la araña. Podría en vez de este más capacidad que dé un salto hacia arriba o hacia abajo, bajar, bajar o subir, pero creo que no, vamos a ir con esto, vamos a... estoy chequeando que estoy grabando, sí estoy grabando. Vamos a comprar este, sí se vi en las cuentas, sí se vi en las cuentas, voy a poder comprar también este acá, 12.000. 12.000, me van a quedar 8.500, más o menos me van a quedar 8.700, algo así. 8.800, ahí está, perfecto, más o menos hice las cuentas. Listo, está todo comprado, todo en mi poder. A ver, y otra cosa, le di otra de las llaves acá y no me quedaba en claro y no lo averigué. Si eran 5 o 6, o ahora creo que eran 7. Creo que eran 5 o 6, no me acuerdo. ¡Let's go! Así comienzan las aventuras de Border en esta partida de Wild World. ¡Listo, estoy ready acá mismo! Listo, rápido. Dale, crack. Me bajo, me bajo ahí rapidito de la nave. Dale. Uy, que lentoski, ya empezamos cierto que es súper lentoski al inicio. Vamos a tratar de agarrar esto rápido, lo que sea. A ver, dale, loco. Me parece que es una buena cueva para empezar. Sí, me parece que es una buena cueva para empezar, ¿eh? Rompe, rompe, rompe. Esto me llevo. Y... ¡Oh, sí! Amable y con... Bien. Bien, acá, por acá, bien. Rápido. Vamos a agarrar todo lo que... No, me voy a ir a... Alguna mejorita, no me vendría mal. No, acá ya no hay nada. Y yo sé que por acá voy a tener... No, por acá voy a tener suerte. No, por acá voy a tener suerte. Puede ser. No. Para este lado, no. Aquí nada. Nada tampoco. Para acá, para lo profundo. No. Para arriba. No, ya es el límite. Ya está la... No, no. Para este lado, no. Me parece que ya dio... No, aquí. ¡Eh! Muy bien. Eh, y tengo más capacidad. Está bueno. En la mochilita. En la mochilita. Porque ahora cuando vaya a craftear ya... ¡Bum! Y ya un montón de cosas. Debería haber ido antes. ¡Para! Me voy. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay, ay! Corre, corre. ¡Ay, cierto! Que es súper lento este loco. Al inicio. ¡Dale, crack! ¡Dale, crack! ¡Ahí! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oh! ¡Epa! Así de una, eh. La araña es súper veloz ahora. Súper veloz es la araña. Muy buena esa compra que hicimos. Muy recomendable. Ok, vamos a mejorar, como siempre, el loquito este. Eh, velocidad. La necesito. Ocho. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar la efectividad esta del perforador. Y... Y algo de este lado, como siempre, para que la metraqueta se mueva un poquito más rápido. Pa, 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 pa. O esta de acá, la bala es de flip que 35% más de daño. No, empecemos con esto. Empecemos con esto. Empecemos con esto. Empecemos con esto. Listo. Listo estoy. Baja, baja, baja. Baja, crack. Dale, 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 dale. Listo. Ya esto rompe un poquito más. Igual esta cueva me parece que ya estaba... Ya dio todo lo que tenía que dar. Ah, no, no. Acá al fondo estábamos... Curioseando. Rápido. Sí, tiene, tiene, tiene todavía. Tiene más cosas para mí. O no. O no. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias, muy amable. Tiri, tiri. Dale, bien. Upa. Buen inicio, buen inicio. Eh, no puedo agarrar eso, no sé por qué. Ahí está. Dale. Upa, buen inicio, buen inicio. Me llevo todo esto y me voy. A ver si encontramos algo más, pero me voy. Y vamos a mejorar y vengo. Listo. Igual no me va a dar el tiempo a venir, así que... La dejamos de momento. Luego, en tal caso... ¿Está lloviendo? Listo. Perfecto. Acá. Déjame ver un poquito. 22, 8. Podríamos mejorarlo acá de entrada. Aumenta la efectividad de la perforadora. Aumenta la velocidad. No. Esta de aquí. Y a 6. Podríamos mejorar esta que es. Aumenta la cadencia de fuego. Claro, para que dispare más rápido la metraqueta. Me parece bien para darle un poquito... De este lado también. Listo. Perfecto. Vamos a salir de aquí. Oh, me encanta cómo se mueve la araña. Me encanta cómo se mueve la araña ahora. Dale, loco. Ahora sí. Ahora sí. ¡Upa! ¡Oh! Algo, algo que hemos encontrado. Ahora sí da gusto. Oh, bien. De estas verdolas. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Dale, dale, dale. No pasa nada. Espera, 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 espera. Que encima me hago algún ajuste. No, no. 5, 3. 3, 4. No, no llego a hacer nada. Así que hacemos... Quita. No me acuerdo con qué se quitaba. ¿Con qué se quitaba? ¿Con escape esto? Sí, sí, sí. ¡Suelta! Empiezo a disparar. Misilazo de la suerte. Bien. Móvete. Mantente ahí. Listo. Este loco de acá. Oh, en serio da cuando el loquito, este loquito, se mueve rápido. El arma funciona bien. Y ahora encima la araña que... Turukituki. Esto... Uf. Y esa mejora de la araña ya queda. Así que a partir de ahora ya tenemos esa araña. Para futuras partidas. Tire, tire, tire. Bien. Y tengo estos verdecitos para reparar la nave. En caso de emergency. Nada. Dale, dale, dale. Por favor. No. Que no hay nada. Acá. Y podemos entrar. No. Era mentira. Ahí podemos entrar. Dale. La cueva. Esta piedrola que es súper dura de roer. No me simpatizo. Dale. Tiri, 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 tiri. Dale, para abajo. Tú. No. Para este lado. Entonces para arriba. Bien. En cualquier momento ya me atacan, eh. Dale. Rompe, rompe, rompe. Para arriba parece que rompe más a veces. No te vayas tú. Ahí no. No, no. Me equivoqué. Ahí no. Para arriba. Para allá. Para acá por el medio. Sí, a lo Minecraft. Ahí. No. Me voy, me voy, me voy. Listo. Listo. Me voy. No hay problema. Me estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Espera. Mejoramos rápido. Podremos mejorar algo de disparo tal vez. A ver. Diecisiete. Ese está bueno para velocidad del loquito, ¿no? Pero me gasto doce ahí de entrada. Diecisiete. Doce. Ah, me faltaría una y puedo alguna de estas dos. No, vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por acá y luego damos. Podríamos. Ocho y ocho. Dieciséis. Podríamos hacer estas dos y así ya me olvido. Listo. Listo. Me olvido un poco del asunto ametralladora y luego ahora ya me puedo enfocar aquí, eh. Listo esto. Listo esto. Listo. Perfecto. Suelta, suelta, suelta. Nice. Ojo ahí. Para abajo. Listo. Bien, 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 bien. Ahora, ¿dónde está la metraqueta? Ahí. No le puedo dar a esta. No le puedo dar a esta. Por favor, dale. Ahí está. Ahí está. Ya rompemos esta. Listo. Bien. Ahí. Dale, loco. Dale, 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 dale. Bien. Dale. Rápido, 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 rápido. Revienta, revienta, revienta. Lo agarramos ahora. Listo. Rápido. No, no, no. Aquí, aquí. Ahí se va. Venga, esto. ¿Dónde te vas? ¿Podrías? Estoy tomando el pelo. Listo. Acá. Ta, 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 ta. Upa, 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 upa. El borde se tira. Ese lado. Dale, no. Upa, upa, upa. ¿Qué mejora le compré? Nice. Hola, ¿qué tal? Buen hombre. Has encontrado un plano núcleo de uranio. Aumenta 10% el daño de cada bala. Me vale muy bien. Listo. Esta la quiero. Y aquí ya está, ¿no? Esta cueva parece... Ya fue. Listo, nos vamos. Esta cueva limpia, ¿no? Limpia al 100. Listo. Simplemente tengo que pasar. No me tengo que frenar ahí, ¿eh? Porque yo a veces me freno de menso. Como para que aspire todas las piedrolas que traigo. Pero no, 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 no. Hay que tú, tú, tú. Pásale de largo. 16. Las 10 las guardo. 16 y 4. Lo que yo decía. Ahora empezamos a atacar a esta parte. O sea... Y acá tengo... Esto era para que me toque algo de probabilidad de suerte. Esta siempre la dejo como para lo último. Prefiero siempre más velocidad. Y aumenta la efectividad. Estos dos. Estos dos ahí. Este es el... No, este nunca llego. Hasta aquí más o menos. Siempre llego hasta esta línea, ¿no? Más de ahí ya no. En el 4, 4, 4, 4. Listo, nada. Listo acá. Volvemos. Vamos para abajo. Uy, cómo va, ¿eh? Uy, cómo va. Dale, 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 dale. No hay nada, ¿eh? Va muy... Opa. Ataque. Epa. Bien. Rápido, 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 rápido. Listo. Misilazo. Al que le toque. Ahí está. Los aplasto. Esa no la pude aplastar. Buenísimo. Ojo que hay una que está de este lado. Revienta, revienta, revienta. Aquí quiero pasar. Ojo, ojo. No me gusta cómo me están... Me están vapuleando. Me están vapuleando. No me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, me están disparando mucho. No me gusta, 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 no me gusta. ¿Por qué me están disparando tanto? Tantos enemigos y tal. A este loco. y me falta este pero no la gente de donde viene de pasear o algo por favor no me equivoqué botón la r ahí está muy mal colocado en la r y aquí vamos este ecosistema este era el que se reproducía solo este te descuidas y se reproduce solo y te va cerrando los caminos y te hace creer que no pasaste pero ya pasaste aquí abajo algo místico mágico místico mágico místico mágico místico mágico místico dame algo loco místico mágico dame algo loco ahí está tampoco acá el gran tesoro como odio este súper dureli místico mágico dale no místico ni que mágico ni que nada y místico mágico místico mágico esta otra no sé estas esferas no medias azules no sé a cuento de qué vienen acá hay que romper y me piro ok me piro rompe 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 me voy me voy me estoy yendo y libera 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 pero a ver ajustes un minutico a ver ajustes un minuto mira esta mejora de velocidad y tal y un poco tocado podría gastar una reparación ahí esta esta está buena está de aquí pero por ahí está de rotación esta de rotación me gusta más me pone muy nervioso que la cosa esta vaya orientación mejora aumenta la velocidad de rotación me pone muy nervioso no sé que vaya tan lento y disminuye la preparación de la mamá papá que cada bala inflige un 30 por esta esta necesito un poco más daño no no me alcanza así que vamos a ir por ésta está aquí que me daba más velocidad listo dale decidido y el resto se guarda y rápido 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 de truja aquí quiero una escopeta quiero algo de eso es y pisemos un poco este loco este loco que me va a hacer la trampa acá listo gracias ahí 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 este loquini de acá muerto y que este este creo que me quedan unos que venían a pie listo me quedan estos loquitos dale que tengo una cueva acá al lado bájale 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 cómo vamos de tiempo 10 minutos dale dale opa este esco acá parece que va a estar bueno o tal vez no o tal vez no dale 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 no dale 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 necesito más power en el arma eh siguiente mejora power en el arma sí o sí sí o sí no por favor opa esto me gusta me gusta tener de estos ahí guardaditos en el inventario dale dale por favor oh bien esto esto me parece que ya se me llenaría eh Rápido, 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 rápido ¡Epa! ¡Opa, opa, opa, opa! Espera, 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 ahí vengo, ¿eh? Ahí vengo, ¿eh? Se me llenó el arma Uy, lo sé lo que hay ahí, ¿eh? No sé lo que hay ahí Un minuto Rápido, 21 No, 21, acá, esta es la mejora, ¿eh? Esta es la mejora, 2, 6 Esta es la mejora, no, no, voy a esperar Vamos a esperar, listo Baja, 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 no sé si me va a dar el tiempo ahora No sé si me va a dar el tiempo ahora Dale, dale, dale ¡Ah! Vuelvo, 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 vuelvo No pasa nada, no pasa nada Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Suelta, suelta, suelta la nave! ¡Suelta la nave! ¡No se suelta! ¡Pero! ¡Suelta la nave! ¡Me lleva! ¡No se soltaba, loco! O yo le estaba dando muchas veces Y la soltaba y la volví a agarrar, ¿no? Ahí Aquí abajo Misilazo Me los quiero sacar rápido encima No, no hizo ni falta No, no hizo ni falta Dale, dale aquí Me parece que era yo que apretaba muy desesperado varias veces el botón Y se desenganchaba y se volvía a enganchar, ¿no? Puede ser Dale, 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 dale Por acá era ¡Eh! Yo no había abierto esa puerta Dale 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 A ver aquí Esto es sospechoso Sospechosa esta caverna, ¿eh? Dale Dale Siete minutos Es muy loco Porque a medida que vas a... Te vas poniendo más tenso A medida que alzas la vista y ves el contador Exacto Ya ahora creo que voy a poder mejorar el arma Ahí está ¿Cómo me tengo que llevar esto? Me lo llevo así Lo tiro acá en el suelo ¡Bien! Lo traigo lo más que pueda para este lado Dale, dale, dale Dale, dale, dale Lo traemos, lo traemos, lo traemos, lo traemos Lo más que podamos para este lado Dale, ya hago ida y vuelta, mira Listo Listo Porque ya van a venir Ahí Déjame ver un poquito A ver 45 Listo, eso está perfecto 45 y 4 Eso está perfecto Y esta no Si me la deja comprar Esta aumenta el rango de la perforadora un 120% Esta directamente Esto Me gasté todo el dinero Pero opa, eh Opa Estuve Y a ver cómo va esto ahora Rápido Sí Me acabó el tiempo Pero el loquito está Bastante ope ya, eh Suelta la nave Que me pongo muy nervioso Misilazo de la suerte Estos no tengo que dejar que se acerquen Porque cada vez que se acerquen Meto la pata Y me destruyen luego Dale, dale, dale Viene uno por abajo Pero este es el que da hijitos Listo, bien Misilazo Ah, no tengo misil Genial Vamos a hacer algo Lo pisamos Misilazo Lo hice bien Creo que lo hice bastante bien Acá hay una cueva Ya nos preparamos para meter en esa cueva Y acá hay otra cueva Listo Dale Me voy ¿Cómo vamos? Cinco ¿Y tal? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Opa ¿Qué es esto? Es muy loco Cuando se abren esas cuevas Te quedas todo loco, eh No sabés qué puede haber Cayeron un montón de cosas, eh No estoy agarrando nada De todo lo que estoy tirando Opa Plano encontrado Amplificador de instrucción Aumenta la velocidad de movimiento La mina Y la efectividad de la perforación En un radio pequeño Alrededor de la araña Contra más cerca de la araña Más rápido Y mejor Perforo ¿Listo? Dale Aquí ya no va a haber nada Y me llevo todo esto Dale Aquí, aquí Todo esto que cayó aquí Me agarré todo, entonces Yo pensé que no iba a entrar En el inventario Pero Opa Listo Aquí, nada Nada Listo, me voy Bien Podemos mejorar algo rapidín Algo rapidín Catorce Ocho Uno Podemos mejorar No, necesito blanquitas No tengo blanquitas, eh Catorce, mira Podemos mejorar acá Disminuyo la propagación Listo, dale Dale, dale, dale ¿Cómo va el tiempo? Cuatro minutos Ahí Listo Acá Algo se me cayó, eh Para abajo Algo Acá Ahí está Acá hay algo escondido No, listo Nos vamos No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí Libera la nave Y empieza a disparar Sí Epa ¿Quién me disparó? De este lado ¿Quién fue el cretino? Voy a tirarle un misilazo No sé a quién le di Le quería dar al otro Y le di a este Entonces Hay que romperlos Vamos a pisarlos Más fácil Más fácil Ah, hay uno acá A ver si lo puedo pisar Bien Bien Y Listo Y me queda esto Son tan chiquitos Un Un poquín más grande A los gráficos ¿Listo? No Queda más gente Más gente acá abajo ¿No? Ahí está Aquí No sé si No sé si es esta cueva La que estábamos viendo Y tal Me quedan tres minutos Dale Bájalo Eh La nave Vamos a arreglarla Entonces No, aquí ya no hay nada A ver Tal vez si tengo Algo fuerte aquí No No Esta cueva A tu casa, ¿no? Esta cueva vacía Listo Baja, baja 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 Bien Aquí al ladito Mira Vale Estoy Upa Me llevo todo Hola Me llamo Ben Eh Hola Soy Ah, también Claro Yo también me llamo Ben ¿Cierto? Ben y Ben se han encontrado También Qué nombre más raro No eres de por aquí, ¿no? Hola Me llamo Ben Hola Yo también soy Ben No eres de por aquí, ¿no? Esa es la charla Esa fue la charla, ¿eh? Esa fue la charla que tuvieron Eh 15 No, necesito blanquitos, ¿eh? Necesito blanquitos Lo que sí vamos a gastar una de estas Listo Perfecto Así ya Esto me queda bien Vamos para abajo entonces A ver qué encontramos Rapidito Dale, loco Dale Bájale Bien Bien, bien, bien aquí Dale 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 Uh, bien Estamos blanquitos Quiero Tiri 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 woaa Aqui El loco Cuando el loco Tiene power La partida Es otra, ¿eh? Me voy Blanquitos Ahora vengo, ahora vengo, ahora vengo Rápido, suelta, suelta la nave Que me pongo nervioso, a ver ajustes 38-3 Ese sí, 38, ese sí Ese sí, 25, y para que sea más veloz Dale, dale, dale Esto ahí, todavía no he desbloqueado nada Ninguna mejora súper especial, ¿eh? Vamos a destruir este rapidito Antes de que vengan los otros Listo, bien Quiero un misilazo Ahí, les está pegando Ojo, ojo, ojo No, no, fue mala, fue mala la movida Pero fue buena la movida ¿Eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? No, 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 déjenme pasar Déjenme pasar, loco Bien, gracias Había como un... Como un bicho tratando de salir de una cueva Lo quiero ir a ver eso Dale, loco Dale, misilazo No, no tengo misilazo Dale, dale, misilazo Ahí está Acá me queda este y me queda este bichajo Y vamos para arriba No, me queda este loco Quiero ver qué era ese bicho Que estaba por aquí No sé por dónde, ¿eh? Por acá Acá No, no, no Creo que era tal vez alguno Y se había caído En una cueva Algunos de los que vienen caminando por las paredes Se había caído en una cueva ¡Opa! ¡Gonardo! Los Cyrex O como parecen O como aparecen En los manuscritos milenarios Sabemos seguros Que nos los envió Dios Como castigo Por profanar el Edén Y estas criaturas Son Sarasa Misterio Listo, aquí Puedo mejorar algo antes de irme 22 Tengo 3 22, 2 Puedo mejorar esto Y tener un poco más de suerte Vamos a mejorar eso Y tener un poco más de suerte Oh, 18 ¿Qué es esto? Aumenta la cadencia de fuego De la ametralladora de un 15% No, vamos a aumentar aquí Vamos a darle aquí Para que sea más metraqueta cósmica mística Y para acá abajo Creo que había alguna, ¿no? Estoy casi seguro No sé dónde Rápido, por favor ¡Aaah! No hay nada No hay nada ¡Aaah! Salto Y no hay nada, ¿eh? Voy a seguir bajando ¡Opa! ¡Uuuh! Esto no me gusta Esto no me gusta Espera Espera Porque vamos a pisar a estos ¡No! Estoy frito ¡No! Y quedé atorado ¡Aaah! Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto Estoy muerto No te la puedo creer Por favor, por favor Dispara ¡No! ¡No, no, 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 no! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, 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 espera Por favor Eh... Cágate Cágate Me gasto todo el dinero Todo Todas las verdes Me gasté ¡No! Y estoy frito Estoy frito y no me dejan salir ¡Aaah! Estoy frito, ¿eh? ¡Muere! ¡No! ¡No! Lo estamos haciendo bien Me piro, gente Un like se agradece un montón No dejan de darme paliza Pero... Ya mejoramos un montón de araña Tal vez en la próxima partida Esa sí sea la buena ¡Poco dinero! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Aaah!